Música Somos artistas de la Asociación Plástica de Monterrey, multidisciplinarios, donde tenemos artistas, pintores, fotógrafos. Cristus Mugersa nos abrió las puertas y nos sentimos muy a gusto con ellos. Un grupo de compañeras pintoras tuvieron la idea de honrar de alguna manera al personal de la salud por toda la labor increíble que han estado realizando. Es un reconocimiento a la labor de los médicos. Es también la sinergia del arte y de la iniciativa privada para poder ofrecer a los médicos este reconocimiento. A todo el sector salud en este tiempo de pandemia, cuando más se necesita exaltar los valores positivos de la sociedad. Se llama Memorial a los Héroes, COVID-19. Esta obra que es una esfera es fibra de vidrio y esta esfera mide un metro ochenta de diámetro. Entonces sobre la fibra de vidrio estuvimos trabajando con mosaicos. En ella realizamos una escenografía sobre los personajes que están involucrados en el sector salud. En ella cada una de las artistas propusimos ideas de cómo queríamos que se representara lo que habían vivido estas personas de cuerpo de salud. Entonces por eso los elementos son enfermeras, doctores, camilleros, intendencia, cada uno en su quehacer. Y otro de los elementos que también me pareció genial de otra de las ideas de las compañeras fue que las montañas de aquí de Monterrey que representaban la línea de la vida. Esa línea de la vida que está siempre pendiente por los aparatos que son los que nos dicen si estamos bien o estamos mal. Y bueno, también está el sol, otro elemento muy importante que son la esperanza de un nuevo día, de que algo mejor va a pasar al día siguiente. Bueno, básicamente esos son los elementos que pusimos en la esfera. Logramos hacerla en una semana. Fue un trabajo intenso y bastante divertido, la verdad. Bueno, pues desde mi corazón les reconozco que son la palanca que nos da la esperanza, verdad, porque pues ellos son los que tienen en las manos las oportunidades de que salgamos adelante. Yo les quiero agradecer, quiero felicitarlos y pues pedir mucho a Dios para que sigan adelante, para que tengan fortaleza, para que tengan salud, para que no se contagien y pues toda mi admiración. Un gracias, gracias, gracias con mayúscula, porque son personas que realmente se han entregado. Además de enviarles el mensaje de que tienen que seguir adelante, que no se rita, que sus jornadas, su trabajo, sus miedos son muchos. Pero que están haciendo una labor mucho más grande que todo el resto de las personas. No es cualquier cosa dar la vida, dar la vida por los demás y ellos que están ahí al pie del cañón sin pensar qué les va a pasar. Y no solo los médicos, enfermeras, químicos, intendentes, todos los trabajadores del hospital que se arriesgan día a día, muchísimas gracias. No hay palabras para agradecerles, sobre todo en tiempo de pandemia, son unos héroes, de verdad. Muchas gracias. Gracias.